El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado ya la relación de candidaturas que se presentan a concurrir a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo en Elche. En este caso se han presentado 15 listas frente a las 11 que se presentaron en mayo de 2015 las anteriores elecciones locales. Se han presentado el Partido Socialista, Compromís, Partido de Elche, Podemos, Decídete, Elígete, partido que aúna el de El Altet y el de Torrellano, Contigo, una excisión de Ciudadanos Elche, Ilicitanos por Elche, Pobledemocratic, Ciudadanos, el Partido de los Trabajadores de España, Vox, Elchempeu, una coalición de Esquerranida con otras formaciones de izquierdas, el Partido Popular y Elche Avant, una agrupación de electores que aún debe terminar de confirmar las 3.000 firmas que les requieren para poder concurrir. No se presenta en Elche, UPyD, ni el Foro Ilicitano, cuyo presidente se ha integrado en las filas de Ciudadanos y se incorporan nuevos partidos y agrupaciones. En Crevillén se presentan sólo seis partidos políticos frente a ocho que concurrieron en los comicios de 2015. Son PSOE, Compromís, La Esquerra, Ciudadanos, Partido Popular y Vox. En Santa Pola se presentaron ocho candidaturas en 2015 y en esta ocasión concurren nueve. PSOE, Compromís, Cambién, Santa Pola, Esquerra Unida, Movimiento Ciudadano por Santa Pola, Podemos, Partido Popular, Ciudadanos y Vox.